Este es el capítulo 5 de nuestra cartilla Introducción a la Biblia. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema 12 pruebas proféticas de que la Biblia es realmente la palabra inspirada por Dios. Si se pidiera hoy una sola razón, una sola prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, sin lugar a dudas la profecía resultaría la más evidente. Aproximadamente una cuarta parte de la escritura, cuando fue escrita, era profética. Es decir, anunciaba cosas que iba a acontecer en el futuro, muchísimas de ellas ya han sido cumplidas y otras están aún por cumplirse. Según la ley matemática de conjectura problemática, el hombre nunca podría profetizar. Supongamos que alguien ahora mismo diga que mañana va a llover, esta persona tiene el riesgo de tener razón por igual, debido a que es posible de que mañana llueva o no llueva. Entonces puede acertar como puede equivocarse. Ahora, suponiendo que esta persona diga que va a llover mañana y aparte de eso comenzara a añadirle otras cosas como decir va a llover y va a ser a las 9 de la mañana. Al añadir este otro elemento incierto, entonces antes tenía la posibilidad de tener la razón por igual, pero ahora la posibilidad baja a un 25%. Y cada elemento incierto que se añada disminuye la posibilidad de que tenga la razón. Entonces, supongamos que diga que empezará a llover mañana a las 9 de la mañana y que va a escampar a las 2 de la tarde. ¿Se podrá imaginar la posibilidad de que sea exacto o de que tenga la razón? Y podemos seguir con esto. Podemos suponer que le añada 300 elementos inciertos. Entonces no hay ni sombra de posibilidad de que sea exacto. Sería realmente imposible que cualquiera de nosotros llegáramos a decir algo con tal certeza. Incluso vemos en los programas de televisión que con su tecnología y programas dicen que va a haber clima cálido, que va a haber clima lluvioso, que va a llover en las horas de la tarde. Y a veces notamos que no llueve, que lo que dijeron ellos no fue cierto. Sin embargo, la Biblia ha entrado en aquella región de lo imposible. Y eso se da a la prueba absoluta de que esta es la palabra inspirada por Dios. No hay duda alguna de esto. No hay nada que la compare. Y la Biblia tiene, hablando de la venida del Señor Jesús, tiene más de 300 profecías. Elementos inciertos y todas fueron literalmente cumplidas. Entonces, que maravilla esto. Entonces, este tema que vamos a desarrollar hoy, habla acerca de lo que son unas 12 pruebas. ¿Por qué digo unas? Porque hay infinidad de pruebas proféticas de cosas que la Biblia ha dicho y que se han cumplido. Otras que se están cumpliendo en nuestro tiempo, que hemos sido testigos de ellas. Y otras que sin lugar a dudas se van a cumplir. Entonces, he tomado solo 12 pruebas. No es que sean todas. Hay demasiadas pruebas, pero el tiempo no alcanzaría. Vamos a observar solo 12 pruebas proféticas de que la Biblia es realmente la palabra inspirada por Dios. Ningún otro libro puede tener la certeza de profecías tan cumplidas, tan anunciadas con siglos de anterioridad. Y que, gloria al Señor Jesús, pues hemos sido testigos de que se han cumplido. Una de estas pruebas es que estando Jesús colgado en la cruz, antes de morir, había una profecía que aún no se cumplía. La del Salmo 69, versículo 21, donde dice En mi sed me dieron a beber vinagre. Eso dice allí el Salmo 69, versículo 21, en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero la cita de Juan 19, versículo 28, al versículo 30, da el cumplimiento de esta profecía del Salmo 69, versículo 21. Versículo 28, versículo 30, dice, después de esto, mire, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, y mire lo que, lo que dice el texto bíblico, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Si ve? ¿Qué dijo el Señor? Tengo sed. Versículo 29. Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es una cosa asombrosa, como se cumplió esta profecía con tantos años atrás. Los hombres realmente no pueden adivinar algo así, si no somos llevados por el espíritu a conocer estas verdades que están en Dios. La segunda profecía está cerca de Corazín, Capernaum y Bexayda. Estas tres ciudades eran hermosas, y todas cerca o en la costa del mar de Galilea. Estas tres ciudades han desaparecido, tal como lo anunció el Señor Jesús, en San Mateo, capítulo 11, versículo 20 al versículo 24. El texto bíblico dice, luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Versículo 21, decía, pobre de ti Corazín, pobre de ti Bexayda, porque si los milagros que se hicieran en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo, se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Versículo 22, pero les digo que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Versículo 23, versículo 23, entra con otra ciudad y es Capernaum, dice, y tú Capernaum, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. ¿Qué es lo que estoy dando a entender o qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el Señor anunció un juicio sobre estas ciudades y realmente estas ciudades en el tiempo desaparecieron. No prosperaron, tal como el Señor lo anunció, no prosperaron, tuvieron un final terrible. Muchas de las ciudades del tiempo del Señor Jesús aún están con nosotros, con otros nombres diferentes, algunas, pero aún continúan en medio nuestro. Sin embargo, estas ciudades realmente desaparecieron. La causa de la destrucción de estas tres ciudades fue un terremoto alrededor del año 400 después de Cristo. Naturalmente, las tres ciudades sufrieron el mismo fin. Otra tercera profecía es el restablecimiento de Israel como nación. La profecía sobre el restablecimiento de Israel como nación es una de las pruebas y profecías escatológicas más fuertes sobre el regreso de Cristo. San Mateo, el capítulo 24, versículo 32 al 36 muestra la señal de la higuera. Dentro de la Biblia la higuera es mencionada en muchas partes y siempre que se menciona la higuera, como el pasaje que acabo de citar de San Mateo 24, versículo 32 al versículo 36, siempre que se menciona la higuera es refiriéndose a la nación de Israel. Incluso Adán y Eva cubrieron sus partes íntimas con hojas de higuera, pues de allí de las entrañas de ellos vendría la nación de Israel. Cuando la Biblia dice en San Mateo 24, versículo 32, esto es un tema muy amplio, yo les invito a que busquen ahí en el canal de YouTube el tema, el restablecimiento de Israel o la señal de la higuera, para que lo entiendan más a fondo. Esto solamente es una parte, es por encima. Cuando la Biblia dice en San Mateo 24, versículo 32, su rama está tierna y brotan sus hojas, note eso. Su rama está tierna y brotan sus hojas, está hablando del reconocimiento de Israel como nación, como estado. Algo que sucedió el 14 de mayo de 1948, tal como fue anunciado en Ezequiel 36, leas el capítulo 36 de Ezequiel. Los versículos 33 al 36 y también lean el capítulo 37 de Ezequiel. Entonces sería el capítulo 36, versículo 33 al 36 y el capítulo 37. Allí está la profecía en el capítulo 37 del valle de los huesos secos. Esto anuncia el surgir de la nación de Israel, las ramas poniéndose en tiernas y brotando sus hojas. Los judíos regresaron de entre las naciones a su patria de origen. La higuera volvió a brotar sus hojas y sus ramas después de haber sido maldecida por el Señor Jesús, como lo registra San Mateo 21, versículo 9 y Levíticos, capítulo 26, versículo 31 al 33. Recuerde que el Señor maldijo la higuera por no haberle dado fruto y esto es algo simbólico sobre la nación de Israel y obviamente esta maldición se cumplió, pero la higuera volvió a florecer. Es muy importante estudiar estos temas proféticos, estas señales, este tema de la higuera es algo impresionante. Lástima no tener tiempo ni ser el tema ahora, pero tiene que ver mucho con lo último que ha sucedido en estos días y vamos rumbo a un cumplimiento de muchas profecías que pues, si el Señor nos da la oportunidad, vamos a estar mirándolas más adelante. Nuestra cuarta profecía es la prueba de la ciencia. Daniel, capítulo 12, versículo 4. El texto bíblico dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oiga, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia que aumentará. Esto lo voy a explicar, pero el aumento de la ciencia es notorio. Sin duda alguna, estamos en el tiempo del fin. Porque esto que dijo Daniel se ha cumplido en nuestros tiempos. Lo que no sucedió en 18 siglos, sucedió en el siglo XX. En 1928 se descubre la penicilina. En 1957 es lanzado al espacio el primer satélite por Rusia. Y hoy en día estamos ante un aumento de la ciencia espantoso para nuestros abuelos. Diez años atrás, hablarles de lo que tenemos hoy en día sería algo inimaginable. Tenemos el internet, teléfonos inteligentes con GPS, táctil y cámaras. Donde podemos no solo hablar, sino incluso vernos en tiempo real con quien hablamos. Y sin importar la distancia donde se encuentre. Años atrás, diez, quince años atrás, hablar de esto sería una locura. Yo recuerdo todavía el tiempo de las cartas, cuando para hablar con mi familia de Estados Unidos tocaba esperar que llegara una carta y nosotros enviar cartas de acá para allá. Cuando llegó la época del celular, los minutos a otras partes de fuera del país, del territorio nacional, minutos internacionales eran carísimos. Era casi imposible de hacer una llamada y si llamaba a uno era prácticamente a saludar y colgar ahí mismo. Pero hoy en día no. Hoy en día a través del WhatsApp o de otros medios podemos hacer una videollamada y prácticamente gratis porque no tiene límite de costo desde que yo no tengo un servicio de internet activo. Entonces, el aumento de la ciencia es realmente impresionante. Impresionante. Científicos crean un chip capaz de comandar el cerebro. Esa es la nueva tecnología que está saliendo. Tenemos memorias que almacenan gran cantidad de información. Tenemos hologramas, carros que ya andan con la luz solar y que vuelan como aviones y muchas otras cosas más que podríamos agregar a este cumplimiento de la prueba de la ciencia. Pero la Biblia lo dijo primero. Hablando de carros voladores y que andan con luz solar en nuestro quinto punto profético como evidencia de que realmente este libro maravilloso es la palabra de Dios está en el libro de Nahum capítulo 2 versículo 4. Este sería el punto de los carros veloces. Nahum capítulo 2 versículo 4 dice Los carros se precipitarán a las plazas con gran estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas correrán como relámpagos. Eso dicen aún. Para nosotros hablar de carros a gran velocidad haciendo ruido pues en nuestro tiempo es muy común porque nos tocó el cumplimiento pero en el tiempo de Nahum no existían los carros y Nahum por el espíritu ve una visión para este tiempo y él dice Los carros se precipitarán a las plazas y mire lo que dice Con estruendo rodarán por las calles. ¿A qué se refiere cuando dice con estruendo? Se está refiriendo a los motores de los carros generando el ruido que ellos generan y dice su aspecto será como antorchas encendidas. Cuando habla de antorchas encendidas ¿a qué se está refiriendo el profeta? Obviamente a las farolas de los carros. O sea que esta visión que tiene el profeta es una visión que la tuvo viendo carros de noche. Su aspecto será como antorchas encendidas. Oiga correrán como relámpagos kilómetros 80, 100, 140, 150 kilómetros por hora y que hablar de los carros de carrera. Isaac Newton, el más grande científico del siglo anterior dijo Si la Biblia es la verdad, los días llegarán cuando los hombres viajarán a una velocidad de 50 millas por hora. Eso dijo Isaac Newton. Si Isaac Newton estuviera en ese tiempo, entonces tendría que reconocer que la Biblia sí es la verdad porque ya los carros viajan a una velocidad de más de 80 kilómetros por hora. Nuestra sexta profecía es aviones, aviones, helicópteros y carros que vuelan. Isaías 60, versículo 8 dice ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Acá ya estamos tocando una profecía que está cumplida y se está cumpliendo porque aviones y helicópteros ya hay, pero los carros que vuelan apenas están surgiendo. Las películas ya lo han anunciado. Por ahí tengo en el canal de YouTube una enseñanza que se llama La Biblia y Hollywood. Les invito a que también la escuchen. Donde tomo a partes de la Biblia con películas de este tiempo y las películas muestran el subliminal de lo que ya está a punto de surgir, de venir, pero la Biblia ya lo ha anunciado primero. Entonces Isaías 68 dice ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Él no sabía que eso era un carro, un avión, un helicóptero porque no lo conocía. Entonces la pregunta del profeta es Bueno, ¿y quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Qué es eso? Como palomas a sus ventanas. Esta es la sexta profecía. La séptima profecía es la era nuclear. Zacarías 14, versículo 12 dice Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Mire, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto apunta más como al tiempo del anticristo, del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial cuando se cumpla una de las tres guerras que están para venir las tres guerras que anuncia el apocalipsis y dentro de estas guerras van a haber armas nucleares. Creo que cuando lanzaron la bomba sobre Nagasaki y Aroshima la gente se desintegró. No encontraron absolutamente rastro de las personas que estaban en el epicentro de la explosión. Y esto es lo que dice Zacarías. Acá dicen que cuando estas armas nucleares detonan dice que la carne de las personas se le va a corromper se le corromperá estando ellos sobre sus pies de pie parados se le va a consumir en la cuenca sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. O sea, la persona literalmente desintegrada. Y ya segunda de Pedro 3.10 dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo. No es que esté tronando porque va a llover. Este pasarán con gran destruendo. Está hablando del detonar, de las bombas, de los misiles ante la venida del Señor y dice que a causa de estos misiles y de estas detonaciones los elementos ardiendo serán desechos. Mire, Zacarías habla de que las personas se van a se les deshará en su boca la lengua van a ser desintegrados pero ya Pedro amplía más el cuadro profético lo amplía más porque ya el apóstol Pedro dice y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces esto habla acerca de la era nuclear. Vamos en ese camino. Dios nos guarde que podamos irnos con el Señor en el levantamiento de la iglesia pero todavía no nos ha tocado una guerra nuclear. Por eso la Biblia dice que la tercera guerra mundial cuando el anticristo surja será una guerra como nunca la hubo ni la volverá a haber. No la volverá a haber. Nuestro punto número ocho dentro de las profecías está el televisor y el satélite. Apocalipsis 11.9 y Apocalipsis 13.15 dice y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto lo está hablando de los dos testigos, los dos olivos. Bueno, apunta mucho a Elías y a Moisés. Después también podemos mirar ese tema. También en el Apocalipsis cuando habla acerca de la venida del Señor dice y todo ojo le verá. Dice que eres el alfa, la omega, el principio, el fin. He aquí que viene en las nubes de los cielos y dice y todo ojo le verá. Yo cuando me entregué al Evangelio ya hace aproximadamente unos 20 años yo cuando leía este pasaje de Apocalipsis creo que es el 1, 8 no lo tengo acá en mis apuntes y Apocalipsis 11, 9, 13, 15 bueno, cuando yo leía estos textos bíblicos yo decía pero cómo vamos a ver al Señor estoy hablando 20 años atrás cómo vamos a ver al Señor todo pueblo, tribu, lenguas y naciones cómo lo vamos a ver si aparece en este momento en una parte del mundo en otra parte está de noche en otra está amaneciendo que eso tiene que ver mucho con lo que dice San Mateo 24 el uno estará moliendo el otro estará en el campo el otro estará durmiendo está hablando de los tres tiempos tarde, noche y bueno lo que es el día, la madrugada todo esto cuando ahora en este tiempo yo analizo este pasaje de la Biblia lo entiendo perfectamente una transmisión en tiempo real usted ya ve en el Facebook o en el YouTube a toda hora transmitiendo en vivo transmitiendo en vivo y realmente está transmitiendo en vivo ¿cierto? y no importa en qué parte del mundo se encuentre pero está transmitiendo en vivo y muchas personas que se conecten al enlace pueden ver esa transmisión en vivo ¿te imaginas en el momento en que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo que aparezca una silueta de un ser humano volando en el cielo con un ejército detrás todos los celulares se van a enfocar hacia arriba y todo mundo va a filmar en vivo van a transmitir la venida del Señor Jesús la segunda venida del Señor Jesús y es ahí donde se cumple la profecía todo ojo le verá pues esto mismo aplica en el caso de los dos olivos cuando ellos sean asesinados allá en en Jerusalén en la tierra de Israel dice que sus cadáveres van a estar por tres días y medio y que cuando estén allá los pueblos tribus lenguas y naciones los van a ver no es que todos vamos a ir hasta Israel a verlos sino que va a ser una noticia les estoy anunciando les estoy diciendo con anterioridad las noticias del futuro va a venir un tiempo donde van a matar dos personas en Jerusalén y va a salir por la noticia se los estoy diciendo porque la Biblia lo está anunciando entonces esto explica porque todo ojo le va a ver porque ya el texto bíblico estaba profetizando el televisor el satélite el celular inteligente y todas estas cosas bueno vamos a ir ya llegando casi al final de estas doce profecías bíblicas tenemos la número nueve el hombre va a la luna es otra profecía el hombre va a la luna salmo 139 versículo 8 vamos a leer recuerde que me gusta mucho que ustedes me acompañen allá en sus casas con la lectura bíblica salmo 139 versículo 8 dice hablándole Dios al hombre a través del salmista si subiere a los cielos allí estás tú dice el salmista por espíritu oiga si subiere a los cielos estamos hablando del hombre yendo a la luna si subiere a los cielos allí estás tú a Bacú o a Abdias perdón a Abdias el capítulo 1 versículo 4 dice si te remontar es como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido oiga de allí te derribaré dice Jehová que tremendo de allí te derribaré dice Jehová y entramos a la profecía número 10 las estrellas este punto me llama mucho la atención me parece bonito lo que vamos a decir a continuación acerca de las estrellas hasta los tiempos de Galileo Galilei cuando éste fabricaba un rústico telescopio los hombres suponían que las estrellas tenían un número limitado o definido ellos decían las estrellas son tantas más o menos un número limitado o definido en las últimas cinco décadas los astrólogos han descubierto nuevas galaxias vamos a ir aprendiendo un poco de esto estrellas y galaxias es diferente descubrieron nuevas galaxias los más modernos telescopios han descubierto billones oiga billones de nuevas estrellas a millones de años luz oiga millones de años luz usted sabe que es la luz cuando prende usted un switch lo detona que demora en prender un bombillo a esa velocidad billones de años luz han descubierto muchas muchas infinidades de estrellas en un solo segundo la luz recorre una distancia de trescientos mil kilómetros kilómetros oigan eso una estrella en un solo segundo oiga un solo segundo que es un solo segundo bueno una estrella en un solo segundo su luz recorre una distancia de trescientos mil kilómetros impresionante y en un año recorren casi nueve billones y medio de kilómetros entonces ¿cuánto recorrerá la luz en millones de años? ¿se alcanza usted a imaginar? no creo que nos alcancemos a imaginar es acá donde se me viene a mí el pensamiento de Pablo oh profundidad oh profundidad de la riqueza de la sabiduría del conocimiento de Dios son insondables son profundos nuestra mente finita es incapaz de comprender lo infinito de Dios los científicos y el mundo contemporáneo permanecen admirados ante estos últimos descubrimientos cuando cuatro mil años atrás quedó registrado en la Biblia la declaración de Dios a Abraham mire lo que le dice Dios a Abraham en Génesis el capítulo cinco el capítulo cinco del versículo perdón el capítulo quince versículo cinco Dios le dice a Abraham allí en Génesis quince versículo cinco le dice mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede escondar mire mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar Jeremías hace aproximadamente dos mil seiscientos años hizo una sorprendente declaración Jeremías dice cómo puede ser contado el ejército de los cielos eso dice Jeremías cómo puede ser contado el ejército de los cielos esto está en Jeremías capítulo treinta y tres versículo veintidós el inmenso ejército de los cielos indica la infinita extensión del universo mire nuestro sol para que tengamos una idea nuestro sol es la estrella más cercana a la tierra y se encuentra a ciento cincuenta millones de kilómetros estoy hablando del sol por si quiere ir de vacaciones por allá hasta ciento cincuenta millones de kilómetros y el sol a la vez oiga el sol a la vez posee en su sistema nueve planetas esto se le llama una galaxia nuestra galaxia donde estamos ubicada la tierra no es que nos pertenezca por decir nuestra sino donde está la tierra ubicada nuestra galaxia tiene millones de estrellas y a la vez oiga a la vez hay millones de galaxias quiero que asimilemos un poco esto nuestra galaxia donde está el sol la luna nosotros tiene millones de estrellas pero nuestra galaxia no es la única a la vez hay millones de galaxias y cada galaxia con sus estrellas cada día se descubren a través de los más modernos telescopios multitudes de nuevas galaxias y como lo he dicho con cada galaxia vienen su infinidad de números de estrellas sin embargo tengase aquí lo que le voy a decir sin embargo la biblia ya registraba con anterioridad de siglos en el salmo 147 versículo 4 registraba que Dios cuenta el número de sus estrellas y a cada una llama por su nombre oigan eso gloria al señor jesús que maravilla repito lo que dice el salmo 147 versículo 4 para que en medio tengamos un poquito de luz de la grandeza de Dios oiga Dios cuenta el número de sus estrellas y cuando dice sus estrellas no es como decir nosotros nuestra galaxia no cuando dice Dios cuenta el número de sus estrellas es porque si son de él porque le pertenecen a él y no solo las cuenta hermanos cuántas galaxias habrán y en cada galaxia cuántos billones de estrellas habrán sin embargo le dice que Dios cuenta cada una de esas estrellas y bueno no decir pues contala una dos tres listo pero ponerle nombre a todas y las llama por su nombre venga usted venga usted eso es mucha mucha grandeza donde quedamos usted y yo dentro de esta creación entonces que somos tan orgullosos tan altaneros tan creídos donde quedamos ahí sin embargo de toda esa extensa creación el Señor puso su mirada en usted y en mí por eso el salmista David dice que es el hombre que es el hombre para que pienses en él para que tengas memoria de él para que lo visites oiga que es el hombre cuando el salmista todavía entiende esto porque dice cuando miro los cielos la luna las estrellas todo lo que tú creaste el salmista dice que es el hombre David como que por el espíritu alcanzó a mirar más galaxias que los telescopios de hoy en día y David dijo no que es el hombre entonces gloria al señor jesús porque él nos tiene en sus pensamientos nuestro punto número 11 es el interior de la tierra recientes descubrimientos geológicos afirman que la capa más interna de la tierra llamada núcleo se divide en dos zonas el núcleo externo que se extiende desde los 2900 kilómetros hasta los 5100 kilómetros y el núcleo interno hasta el centro de la tierra o sea los que dijera 6378 kilómetros todos estos descubrimientos de nuestra ciencia son modernos pero ya la biblia contenía este dato maravilloso en ho 28 5 miles de años atrás ho dice debajo de la tierra está como convertida en fuego y nuestra profecía número 12 es la redondez de la tierra hasta el 12 de octubre de 1492 el mundo civilizado entonces creía que la tierra era plana algunos pensaban que era cuadrada y que sus partes limítrofes había habían profundos precipicios usted ve que los barcos andan en el mar y por allá en el fondo empiezan como 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 esconderse como esconderse bueno estas personas de tiempo veían esa esa situación que los barcos empezaban a esconderse y ellos pensaban que se iban a un precipicio por eso les daba miedo avanzar mucho hasta allá se iban a un precipicio bueno etc ellos creían eso porque pues la creencia de que los barcos se se escondían enteras que se iban a un precipicio entonces evitaban que los barcos se alejaban se alejaran demasiado de las otras costas continentales porque veían como desaparecían a lo lejos si estas personas hubieran tan solo leído la biblia y le hubieran creído se hubieran ahorrado el viaje dinero y tiempo que le tomó a cristóbal colón descubrir que la tierra era redonda la biblia con cientos de años de anterioridad declaraba que la tierra era y es redonda o en forma de círculo si tan solo hubieran leído isaías 40 21 22 y le hubieran creído si hubieran evitado muchas cosas isaías 40 versículo 21 y el 22 dice no sabéis no habéis leído nunca lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó y mire él está sentado sobre el círculo de la tierra que bonito aquellos que decían que la tierra era plana ellos también aseguraban que la tierra era sostenida por su parte inferior por inmensas columnas o pilares sosteniéndolas pero también la biblia ya tenía respuesta sobre esto en jo 26 7 donde dice él extiende el norte sobre el vacío oiga y cuelga la tierra sobre nada cuelga la tierra sobre nada entonces hermanos y amigos de su programa entendiendo la biblia con estas 12 profecías reitero hay muchas más pero tiempo no alcanzaría y necesitamos seguir con los capítulos necesitamos seguir avanzando con el tema con estas 12 profecías pues damos por concluido el capítulo y el tema de hoy acerca de lo que es la introducción a la biblia estamos apenas en la primera cartilla y ha sido una bendición aprender esto todavía faltan las otras cartillas lo que es tabernáculo lo que es escatología lo que es dispensaciones todos estos temas maravillosos vamos a ir mirándolos con la ayuda del señor jesús por eso le invito que se suscriban compartan el link amigos hermanos para que entren al grupo y reciban este instituto bíblico virtual gratis sin ningún costo para que aprendamos todos los lunes acerca de la palabra del señor que estamos enviando las cartillas para que la descargue y las imprima bueno me despido de ustedes humilde servidor cuando hay vanegas que la paz del señor jesucristo sea con todos ustedes bendiciones